Muy buenas noches a todos, hoy damos inicio aquí en el municipio de Tula, en festival navideño, queremos hacerles una cordial invitación para que puedan acompañarnos a estos recorridos que se van a estar haciendo, 6 y media, 7 y media y 8 y media de la tarde, aquí en la calle Juárez, y también a las 8, 7, 8 y media de la noche, en Tula nuevamente está mirando. Tendremos grandes espectáculos, especialmente la pista de hielo, gracias al señor gobernador, al licenciado Marfayas, que a partir de mañana, en punto de las 12 del día, está funcionando para que los niños, las niñas, las familias puedan venir a este que es el corazón de Tula y disfrutar en familia. En la época más bonita del año, disfrutemos todos juntos la magia de la Navidad y el año nuevo, donde el calor de los corazones llenan de esperanza a nuestros seres queridos. Comenzamos. 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 Gracias por ver el video.